Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. ¿Sabían ustedes que al ingresar a la página web www.colombiaaprende.edu.co podrá encontrar todos los contenidos y servicios que buscan el fortalecimiento y mejoramiento de la educación del país? Pues si no conocía esta página de internet, los invito a que ingresen. Por eso es la primera recomendación para esta semana. El portal Colombia Aprende es el punto de acceso y encuentro virtual de la comunidad educativa colombiana. Los docentes y directivos de las instituciones de educación básica, media y superior podrán acceder a los diferentes recursos y servicios aplicables en los procesos educativos. Por su parte, los estudiantes encuentran toda la información sobre créditos educativos y las diferentes pruebas ECAE. Incluso encuentran claves para elegir una carrera profesional. Recuerden www.colombiaaprende.edu.co El segundo dato para hoy se trata de la aplicación Duolingo, una app creada para el aprendizaje gratuito de idiomas que cuenta con programas hechos a la medida de cada usuario y un traductor en línea. Esta aplicación, que también se encuentra disponible en internet, se ha convertido en una de las mejores para aprender y mejorar diferentes lenguajes. Hasta el momento cuenta con más de 23 millones de usuarios activos alrededor del mundo. Así que ánimo que con cursos muy completos, divertidos juegos y actividades didácticas, ustedes podrán aprender idiomas en su casa. Y para terminar, nuestra tercera recomendación. Pues nada más y nada menos que de EasyVip, una aplicación y página de internet que le servirá a todos los estudiantes del país. A través de EasyVip podrán aprender a generar las citas bibliográficas que todos debemos incluir al final de cualquier trabajo académico. Desde nuestros teléfonos inteligentes, basta con escanear el código de barras del libro para tener la cita bibliográfica y que nuestro trabajo quede muy bien argumentado. Y bien, hasta aquí los recomendados de hoy. Recuerde que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Top Digital.